¡Hola mis amigos! ¿Cómo andan? Les cuento, les cuento un poco a pedido de algunos y muchos suscriptores y seguidores del canal Bueno, me vienen preguntando por ahí cómo diferenciar un motor 250 con un motor 300 Hablando motor de NSU, ¿no? Y bueno, aprovechando que estoy por armar un motor 300 Entonces, antes de armar, les quiero hacer un pequeñito video Cómo identificar un motor 250 con un 300 Bueno, les cuento, yo no soy mecánico, no soy restauradores Pero después de un par de años que vengo con la marca NSU y que me gusta mucho Y bueno, les tengo que agradecer también a muchos amigos y mecánicos que me fueron enseñando Porque yo no nací sabiendo, sino gracias a ello, bueno, me fui aprendiendo cómo identificar un motor Y todavía me falta, ¿no? No he aprendido todo, siempre se aprende de todo Bueno, en este pequeño video, primero le quiero agradecer mucho a la gente que se va sumando al canal Que se están suscribiendo, que dejan sus comentarios Bueno, eso me alegra mucho Y bueno, la idea es seguir con el tema de las NSU, con algunos viajes Y bueno, también voy a hacer un video armando la caja que nunca la hice Y bueno, vamos a lo que más nos interesa Que ya muchos me preguntaron ¿Cómo identifico si es 250 o 300? Bueno, algunas características las más fáciles para identificar cuando el motor está armado Mira, acá podemos ver Este es un cilindro 300, que al costado ahí lo pueden ver Y en el 250 no dice nada Este es un cilindro 250 Obviamente que también tomando las medidas del cilindro Uno es más grande que el otro Bueno, esa es principalmente la característica que podemos A simple vista teniendo el motor armado Solamente, bueno, nos fijamos ahí en el cilindro Este dice 300 y el 250 no dice nada Bueno, eso es lo principal que uno se puede dar cuenta teniendo la moto armada También en los bloques En el bloque está marcado con un número 3 A ver si lo toma ahí la cámara Ahí está Este bloque es 300 Con el número 3 Y este bloque es 250 Como pueden ver Acá no tiene nada Cuando no tiene nada es 250 Bueno, también Pero uno si no lo tiene desarmado Es medir el diámetro de acá Y de este Obviamente que el 300 que es más grande la camisa Esta pollera tiene que ser más grande que el de 250 Así que ya tenemos dos características fáciles de distinguir El cilindro y el bloque Bueno, después una vez teniendo el motor desarmado Podemos ver en el cigüeñal Que el cigüeñal tiene la marca 3 también Este cigüeñal es de un 300 Y este cigüeñal Bueno, tengo un pedazo acá le puse para que lo vean Es 250 porque no tiene ninguna marca Pero también a su vez tiene el 300 tiene más carrera Si pueden ver desde acá Desde en contra donde va clavado el bolillero Está desplazado Entonces al tener, al girar Digamos el cigüeñal Al tener más carrera Tiene más cilindral Y como podemos ver el 250 El muñón está en contra ¿Ven? Que hay la diferencia que hay Bueno Esa es otra forma de darse cuenta Si mi cigüeñal es 300 o 250 Así que ahí tenemos el 3 en la 300 Y en el 250 no tiene nada Y también la tapa de cilindro Cambian muchas cosas Yo también decía No, son todas iguales La NCU 250 La NCU 300 Pero no, no son iguales Bueno Acá le puedo mostrar Que la tapa de cilindro de la 300 Ahí como pueden ver Dice 300 Y este es el año Es el mes y el año 56 Bueno Y la 250 Como pueden ver No dice nada No dice nada No dice 250 Nada Ahí también tenemos el año 61 Y la fecha del mes Bueno También hay características técnicas De la tapa de cilindro Que la entrada Digamos la entrada Donde va el carburador La 300 Tiene un par de milímetros más Que la 250 También podemos ver En la válvula Yo no sé bien todavía Las características Si me dicen Cuántos milímetros Tiene uno Y cuántos milímetros Bueno Entonces las válvulas también De la 300 más grande Que la 250 Pero bueno Esto por ahí Con los años Se fueron reparando Y bueno Por ahí se fueron poniendo Lo que se encontraba En el mercado Así que bueno Ahí tenemos Una de las características La tapa Que es lo más fácil Es ver arriba Se supone Que las válvulas Son también Un poquito más grandes Y bueno Y el motor Lo que es Lo que es Caja En braille Mira Yo tengo entendido Que es todo igual Bueno El pistón No Es más grande Cambia Obviamente Con el recorrido Pero lo demás Es todo igual Y después Lo que también cambia Lo que me han dicho Que yo todavía No tengo ninguna Para comparar El árbol de leva La leva Ahí En la 300 Tiene más descanso Que la 250 Bueno En realidad Esto Fue lo que me contaron Muchos amigos Que Que son fanáticos De NSU Amigos que Conocen muchísimo Más que yo Me fueron dando datos El que me dio Muchos datos Es Germán Es un gran De Germán Bueno Espero que esté Viendo este video Que él Siempre me estuvo Enseñando Desde que yo lo conozco Y bueno Él es muy conocedor Muchísimo más que yo Pero bueno Entonces quería Demostrarle Porque por ahí Se hace un riedo De cuál es Cómo sé Si es 250 O 300 Después Hay muchas características Técnicas Que por ahí No conozco Bueno El carburador De la 300 Es más grande Que de la 250 El tubo De transmisión Está acá También es más grande De la 300 Que la 250 Solamente uno Se puede dar cuenta Midiéndolo Las características Técnicas En milímetro Todavía no Me he puesto Más o menos Lo sé Pero bueno No quiero Dar Ningún Ningún dato Por las dudas Que por ahí Me mande Un monco Así que bueno Espero que le haya gustado Este videíto Cortito Nomás Y sencillo Que a simple vista Uno mirando El motor Armado Nos podemos dar cuenta Cuando es 250 Y cuando es 300 Bueno amigo También Por lo que Estuve Escuchando Y leyendo Hay muchas Versiones De 250 Y 300 Hay muchos Que piensan Que la Super Mac Y la Special Mac Una es 300 Y otra es 250 No No es así Venía en Special Mac Por lo que yo Tengo entendido Que es hasta el año 56 La Special Mac Venía 250 Y 300 Y la Super Mac Que ya digamos Es más potenciada Más nueva Cambian algunas cosas Y venían 250 Y 300 Bueno Así que Bien las características Finas No lo sé Pero bueno Un pantallazo Medio Rápido De como identificar Mi motor Si es 250 O 300 Espero que le haya gustado Se van a venir Algunos videíto más Vamos a ver Si hacemos Algunos viajes Con la NSU Para que llegue el calor Y sigamos Armando NSU Ah También Bueno La junta Me olvidaba Acá tenemos la junta Que dice 300 Bueno Es porque cambia la tapa Obviamente Entonces La 300 Es un poquito más grande Que la 250 Bueno amigos Espero que les guste Este pequeñito video Nos veremos Hasta el próximo No sé Hasta el próximo video Un abrazo Hasta luego amigos Adiós CC por Antarctica Films Argentina